Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña Se llama Ernesto X, tiene 40 años Trabaja en celador en un negocio de carros Llevaba camisa oscura y pantalón claro Salió de anoche y no ha regresado Y no sé ya qué pensar Pues esto antes no me había pasado Llevo tres días buscando a mi hermana Se llama Altagracia igual que la abuela Salió del trabajo pa' la escuela Tenía puestos unos jeans y una camisa blanca No ha sido el novio, el mismo está en su casa No saben de ella en la PCN Que en el hospital Que alguien me diga si ha visto a mi hijo Es estudiante de premedicina Se llama Agustín y es un buen muchacho A veces es terco cuando opina Lo han detenido No sé qué fuerza Pantalón blanco, camisas rayas Paso ante ayer Clara, 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 Quiñones se llama mi madre Ella es, ella es un alma de Dios, no se mete con nadie Y se la han llevado de testigo Por un asunto que es nada más conmigo Y fui a entregarme hoy por la tarde Y ahora vi que no saben quién se la llevó Del cuartel Esta noche escuché varias explosiones Tiros de escopeta y de revolver Carros acelerados, frenos, gritos Echo de botas en la calle Toques de puerta, quejas, gordioses, platos rotos Estaban dando la telenovela Por eso nadie miró pa' fuera ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua allí en los matorrales Y por qué es que se desaparece Porque no todos somos iguales Y cuando vuelven desaparecidos Cada vez que nos trae el pensamiento Buscan el alma al desaparecido Una emoción apretando por dentro Buscan el aire Buscan el aire Buscan el aire